Sin duda la frase, la vida cambia en un segundo, muchas veces suena a cliché, pero en ocasiones hace profundos cambios y desestabiliza la vida que llevamos. Eso fue lo que le sucedió a la familia Hernández Garrido. Carlos Hernández, padre de tres niños, casado con Lili Garrido en Talca, comenzó con varias irregularidades en la salud como pérdida del equilibrio, dolor abdominal y de espalda. Lamentablemente en Talca obtuvo varios diagnósticos erróneos, por lo que tomaron la decisión de partir a Santiago a la clínica Dávila, donde en un comienzo pensaban que tenía esclerosis lateral amiatrófica, entre otras patologías. Finalmente se le diagnosticó neurobrucelosis, provocada por una bacteria que afecta al sistema nervioso. Juntamos las chauchas y nos enviaron a donde un doctor en la clínica Dávila y llegamos allá. Juntamos las chauchas, digo, porque cuando unos pacientes FONASA quieren entrar a una clínica tienen que tener mínimo un monto de dos millones de pesos de garantía para poder hacerlo. Ahora no piden el cheque, pero sí el monto y hay que firmar un pagaré. Eso era eventualmente para hacerle dos exámenes que podrían diagnosticarlo. Eso no sucedió, el diagnóstico era muy extraño, tuvieron que viajar muchos exámenes fuera del país y terminó siendo una hospitalización de 30 días con una cantidad innumerable de exámenes, por lo tanto, no sé si se podrán imaginar la cantidad de millones que esa cuenta arrojó. La neurobrucelosis consumió la médula espinal de Carlos, dañando la segunda neurona motora de la espalda, provocando un problema en las articulaciones inferiores. Incluso necesitaba medicamentos que se encuentran en Argentina, por lo que los Hernández Garrido han tenido que buscar la manera de obtener los fármacos. Estuvo mucho tiempo postrado porque se dice que es un síndrome de cauda equina que produce una tetraplegia espástica. Así que él requiere todos los días quinesioterapia, fisioterapia, electricidad muscular para volver a provocar el crecimiento, el desarrollo de la neurona, el axón, que es lo que más está dañado. Y bueno, ha sido su trabajo, su empeño ha hecho que él esté de pie hoy día, que haya recuperado su desnutrición, que esté tratando de hacer cosas con apoyo. Todo esto que llegó sin llamarlo ha sido una pena, pero también la alegría de salir adelante a poco, porque pensé en un minuto que no lo voy a lograr, pero la fuerza de los hijos, la fuerza de mi mujer, y le agradezco que estén siempre a mi lado para darme la fuerza y seguir adelante. Lo último que dicen los médicos en Santiago dicen que sí, que esto puede ser de por vida, y yo siempre tengo fe y ojalá que en algún momento termine. Debido a los excesivos gastos de la clínica Dávila, debieron efectuar distintas estrategias para reunir el dinero. Y una de esas es el bingo solidario, que se realizará este sábado 31 de agosto a las 16 horas en el gimnasio Villa Rembrandt. Va a empezar a las 18 horas en el gimnasio Villa Rembrandt, de la 10 Sur con 18 Oriente. Están todos invitados a colaborar, ahí los vamos a estar esperando para disfrutar en la tarde y así poder cooperar. Un granito de arena que sin duda ayudará a esta familia, que pasa por un momento difícil, y que da cuenta que falta mucho por hacer en salud, ya que aún espera la interconsulta en el hospital de Talca.